Y Caterina, hermosa modelo. Bueno, Mejis, vamos a ver qué suerte tienen hoy. Fabián. Bueno, sigo pensando lo mismo desde el principio, que me parece que todavía no vi las cuatro manos trabajando. Me parece que acá hay, no sé, si tendría que contar por manos, no alcanza una mano esto. Los recursos, digamos, de diseño que usaron son muy, muy simples, muy simples. Un jory y un busto cubierto con encaje. Me da muy, muy vulgar, no me gusta para nada. Mi puntaje son dos. Bien, Benito. A ver, Mejis, esperaba más de ustedes en este desafío. Cuando empezaron a presentarlo en el maniquí, me gustó. Lo que vi después, la verdad que el short no le cae bien. Para mí es un tres. ¿Vero? No me gusta para nada. Creí que ustedes acá se iban a destacar un montón. Para mí lo del short o culote, el tiro que quede así, no es algo menor. Un culote y más en un género que tiene elasticidad, tiene que quedar impecable porque eso en el escenario quedaría feo. Más allá de eso, no me gustan las terminaciones, no veo diseño, no le veo el diseño. Y hasta me parece como que no estoy ese terminado. Mi voto secreto. Bueno. Muy bien, gracias chicas. Gracias. Tranquista al horno. Gracias. 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 Gracias.